Hoy veremos a Dream, el considerado mejor jugador de Minecraft, pelear contra Tominit y Herobrine. ¿Podrá la leyenda del PvP derrotar a estos dos? ¡Vamos a descubrirlo! Vale, ¿qué está pasando? Dream corriendo con Tominit. ¿Qué hace Tominit ahí? No sabía que iba a estar. Ya ahí está. No, Tominit. ¿Por qué se ha tropezado Tominit? ¡Qué! ¡Herobrine acaba de matar a uno de mis youtubers favoritos! Dream se esconde y tiene bastante miedo. Eh, 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 ¿qué está pasando? Esto supongo que habrá sido unas horas antes. Eh, sí, efectivamente. ¡Se lo encuentran en el coche! ¡Van un montón! ¡Bazam! ¡Napan todos los amigos de Dream! ¡Ja! ¡Oh! ¡No, hola! Eh, eh, ¿pero qué hace? ¿Por qué se pegan entre ellos? Supongo que le estará pegando porque se ha chocado con el coche, ¿verdad? Eh, le indica una mansión. ¡Oh, no! ¡Tubo! ¡Ese es un amigo de Dream! ¡Y de Tominit! ¡No, no, 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 no! ¡Es porque no se muera! ¡Oh, creo que se ha muerto! ¡Tubo no está con ellos! ¡No puede ser primera baja del vídeo! ¡Ahí van todos tranquilamente y... ¡¿Qué?! ¡Acaba de desaparecer Samnap! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Culpa de GenoBrain! ¡Ah, no! ¡Está ahí menos! ¡No! ¡No! ¡Lo han poseído! ¡Acaba de matar a George! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está GenoBrain! ¡Vale, Tominit! ¡Le revienta una botella en la cabeza y se va corriendo con Dream! ¡Corred, corred, corred! ¡Dios mío! ¡No me estoy creyendo lo que estoy viendo! ¡Espero que puedan huir todos! ¡Le empieza a lanzar un montón de cosas! ¡No, no, no, no! ¡Oh, vale! ¡Dream agarra un hacha! ¡Dream es uno de los mejores jugadores con el hacha! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Le ha metido un buen golpe, eh! ¡Le ha quitado bastante vida! ¡Creo que el hacha de hierro quitaba cuatro corazones! Si no lleva esa armadura Agarran un cofre ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! ¡Está pegando a Tominit! ¿Por qué? ¡Oh! ¡No pueden ver nada! ¡No están viendo nada! ¡Les han tapado con manzanas! ¡Y ahí está tubo! ¡Menos mal! ¡Pensaba que había muerto! ¡Oh! ¿En serio? ¿Los osos polares también son malos? ¡Maldición! ¡Vale! ¡Los ha salvado! Dream ha salvado a Tominit ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lo que le ha enganchado! ¡GeroBrain! ¡No, no, no, no! ¿Le está indicando algo? ¿Qué dice? ¡Oh! Claro, le va a tirar la manzana horada, ¿no? ¿O qué va a hacer? ¡Ay, qué cagón! ¡Ha huido! ¡Maldito Tominit! Vale Pero creo que Dream puede escapar Ha hecho bien Le ha reventado el libro de Insturbo Y agüita en la cabeza a GeroBrain Ahí baja GeroBrain Y... ¡Oh! ¡Cómo! ¿Desde cuándo GeroBrain puede invocar zombies? ¡Yo no sabía eso! Pero a ellos les da igual Porque son demasiado buenos Y unos simples zombies No van a acabar con él ¡Oh! ¡Oh! ¡Agarra eso! Vale Eh... Parece ser que lo que quieren conseguir Es ese cofre No sé por qué ¡No! ¡Tomínit se ha tropezado! ¿Se esconde? Y esta es la parte en la que estábamos antes ¿Cierto? ¡Oh! No No está ¡Oh! ¡No! ¡No! Están rompiendo el coche Y tu voz solo tiene un corazón ¡Oh! ¡No! 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 Vale Dream está... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No vas a poder huir! ¡Dream, date la vuelta! ¿GeroBrain desaparece? ¡Se teletransporta a todas partes! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¿Cómo está haciendo eso? ¡Oh! Ni siquiera un dios o un demonio o lo que sea Puede acabar con Dream ¡Oh! ¡Le está haciendo huevo! ¡Es la película más épica que he visto! ¡La con una pala de oro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Acabo de matar a Dream! ¡Dime que no lo ha matado! ¡No! 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 Vale Lo supo la... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Se ha convertido en rojo? No entiendo nada No entiendo nada No tiene sentido ¡Oh! Le acabo de... ¡Oh! Acabo de conseguir una mega espada ¡Dios! ¡Oh no! Y ahora cambia de color otra vez Es como que había evolucionado Como si fuera Goku ¡Corre! ¡Oh! ¡Tubo! ¡Haz algo! ¡Tubo! ¡Tienes que salvar a tu amigo! ¡Como sea! ¡Le va a romper la máscara! ¡No! ¡Acaba con él! ¡No! Vale ¡Oh! Solo tiene un corazón De un golpe lo mata Jerobrine se ríe de él ¿Hay pescado? ¿Y se va a comer el pescado? ¡Ja! ¡Mira! ¡Tubo! ¡Hola! ¡Lo ha noqueado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido ¿Le da pescado? ¡Ja! ¡Y mira! ¡Ya está! ¡Solucionado! ¡Se ha quedado tranquilísimo el oso polar! ¡Oh! ¡Lo ha atameado! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Lo ha domesticado! A ver si lo ayudan a derrotar a Jerobrine ese oso polar ¡Uh! ¡Uh! Debe de estar a medio corazón literalmente ¡Por favor! ¡Dream aguanta! ¡Por favor! ¡Dream aguanta! ¡Uh! ¡Oh! Pensaba que iba a morir pero no ¡Ese oso polar! ¡Le ha hecho juego! Ahí va ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Dream contra Jerobrine! ¡No oso polar contra Jerobrine! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Le ha hecho una herida fuerte! ¡Escaba con él! ¡Ah! ¡Le ha doblado el codo! ¡Eso debe de doler un montón! ¡No! ¡No! ¿Qué va a hacer ahora Dream? ¡Dream! ¡Dios! ¡Entima le ha quitado la espada! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡El oso polar no le va a sal... ¡¿Qué?! ¡Se de por qué se la... ¡Oh! 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 ¡Ha matado a tu boy! ¡Literalmente Dream! ¡Ha activado el ultra instinto! ¡Se ha hecho invisible Dream! ¡O soy yo! ¡Oh no! ¡Hala chaval! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Se está transformando! ¡Oh! ¡Recupera! ¡Hala! ¡What! ¿Qué está pasando? ¡Hero Brine está temiendo por su vida! ¡Dios! ¡Es lo más épico que he visto nunca! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Le ha clavado 10 espadas! ¡No! 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 ¡No sabe ni qué hacer! ¡Toma! ¡Eso te pasa por matar a sus amigos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡Puede revivirlos! ¡Creo! ¡Ha revivido a sus amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Han vuelto a la vida! ¡Dios! Recupera las llaves del coche ¡Eh! ¡Ah! ¡Le ha regalado su propio coche! Porque la matrícula ponía a Herobrine Porque como han perdido el suyo ¡Ah! ¡Y se van a esquiar los panos! ¡Súper humildes! ¡Y el momento de reaccionar a Dream contra Dominic! ¿Quién ganará? ¡Dejar vuestra apuesta en los comentarios! A ver, por el momento va Dream con su amigo George Eh... Tranquilamente Y les están apuntando con un francotirador ¡Está muy... ¡Oh! ¡Acaban de matar a George! ¡No! ¿Quién ha sido? ¡Oh! Dream se pone en modo de defensa Y le dispara con... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es Tommy Innit! ¡Míralo! ¡Ahí está Tommy Innit! ¡La leyenda! Le ha tirado el ancho Y se está riendo de él ¿Cómo se pensaba que iba a llegar? ¡Oh! Se une... Tuvo uno de los amigos de Tommy Innit ¡Hola! El gorrocoptero Hecho con tubo El amigo de Tommy ¡Y Dios! ¡No puede ser! ¡Ha muerto George! ¡Maldición! Eh... Se pone triste Y... Vale, es el cumpleaños de tubo ¡Oh! Pero llega Dream y... ¡Oh! ¡Para madre mía! ¡Minero traidor! ¡He hecho que muere su amigo! Le está felicitando Y luego lo mata ¡Oh! No, ¿por qué le ha dado una manzana de oro? Por eso ha sobrevivido Tommy es demasiado bueno No esperaba que fuera tan bueno Pelean desde cerca Muy bien Y... ¡Hola! ¿Dónde lo ha enviado, chaval? ¿Cómo se hace ataque a Dream? ¡Oh! Creo que le ha roto todos los huesos ¿Y eso qué es? No sé qué es eso ¿Qué está pasando? ¿What? ¡Ha evolucionado! ¿Ha activado el modo Super Saiyan otra vez? ¡Hola! Le hace una espada de oro Y va por Dream Dream vas a morir ¡Oh! ¿Cómo ha hecho eso? Dios lo ha mandado a volar Pero en el sentido literal Y acaba Enfrente de unos bales de heno ¡Oh! Se viene pelea épica En el oeste Está asustado Hasta su amigo Imaginaros la situación ¿Samna por ahí? Amigo de Dream ¡Oh! 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 ¡No para de esquivarle! ¡Es imposible darle! ¿Le empuja? ¿Qué va a hacer? ¡Dios! ¿Cómo está haciendo eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Samna por amigo de Dream Dispara a Tommy! ¡Hola, hola, hola! Lo ha esquivado Pero no Lo ha devuelto a la normalidad ¡Hala, hola, hola! Lo está pisando con el caballo Y ahora se van los dos Tranquilamente en caballo Se vuelve a transformar Y... Eh... Esa es la casa de Samna A ver... Se ha caído el cartel A ver... ¿Qué es? Es algo que hace que evolucionen Y se transformen, ¿no? ¡Oh! Recuerdos con The Ignoblade En paz, descansé Eh... No... ¡Oh! Creo que es algo que lo hace... ¡Oh! Creo que es algo que hace Que Dream evolucione Sí, es lo que hace Que Dream evolucione Pero no quiere tomárselo Porque lo hace estar Demasiado fuerte, parece Y está Tommy Debería de aprovechar Y tomárselo Vale, ha comido Un montón de manzanas doradas Va a ir chetadísimo ¡Oh! Aparece el tubo mamadísimo Y ahí tiene la flor Que debe tomarse Si se toma esa flor Lo tiene hecho Pero claro Tommy Nick no va a dejar Que tome la flor Tan fácilmente Acaba con el Dream Lo ha empujado ¡Oh! ¡Esta no es de oro! ¡Esta es de diamante! ¡Te vas a enterar! Porque obviamente El diamante es mucho mejor Que el oro Bueno, realmente El oro es más rápido Pero el diamante Es más resistente Y ahí se nota ¡Dios! ¡Qué combate tan épico! ¡Lo ha humillado! ¡Hala! ¡Se le ha dado a sus amigos En querer! Porque Dream Lo ha mandado a volar ¡Olo, olo, olo! ¿A dónde se van? Dios, Dios, Dios Se está volando demasiado lejos Y hay un avión Un avión No sé Un caza parece Se montan los dos Y lo pilotan Y vuelven a por ellos Y Rip Han hecho una tumba De George Not Found Supongo, ¿no? Que es el que han matado antes Eh, sí Ahí está George Le trae una manzana dorada Pero se la tiene que comer Para revivir Le trae un montón De manzanas doradas O tienes de A ver A lo mejor así revive, ¿no? No es una mala idea Y... ¡Ha revivido! ¡Menos mal! A mi Dios Not Found Me queda muy bien O sea, no lo conozco Pero se ve majo ¡Y lo vuelve a matar! ¡Otra vez! ¡Venga ya! Uh, han ocado a Sumnap ¡Wow! La música es súper épica también Dream vuelve a la normalidad Tomi va a matarlo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Le ha atravesado con la espada! ¡Lo va a matar! ¿Se está riendo de él Haciendo Sip todo el rato? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No, no! Dream ¡Revive! ¡Revive! ¡Oh, oh, oh! Yo creo que ya no revive ¡Oh! Se quedan las espadas Y el cadáver ha desaparecido Eso significa que sigue vivo Vuelan las espadas Están cagadísimos No saben qué está pasando A ver qué ocurre A ver qué ocurre Están muy asustados ¡Oh, dale! Rompe el jet Los empuja Y a ver qué va a hacer ¡Dios! Fijaros, Dream Le agarra ¡Oh, lo mando a volar! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh, Dios! ¡Uy! Le he clavado todas las espadas Que le había clavado antes Dios, ya no queda Tommy Yo solo veo espadas ahí Lo hunde ¡Ah, está muertísimo! Acaba con él, Dream Mata a su amigo Le da totems de la inmortalidad A sus amigos Hace muy bien Preocupándose por sus amigos ¡Oh, se lo lleva ahí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Menudos! ¿Le está metiendo una de combos? ¡Increíble! ¿Y qué dicen? ¡Ah, ah! Le han dicho a sus amigos Que lo dejé vivir, creo ¡Y sí, lo ha dejado vivir! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Ha sido humilde! ¿Y qué hace? ¡Está tocando el piano! Bueno, se ve que ahora son dos amigos Comiendo galletas Haciendo una fiesta en una piscina Todos juntos ¡Ay, se sigue asustando! ¡Nah, ya son panas! Pero Dream ha demostrado Quién es el mejor Espera ahí ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Se han ido todos! ¿Por qué? ¡Qué miedo, ¿no? ¡Hero Brine! ¡Ah, no! Vale Es una pesadilla Por la pelea Que tuvo al principio Y ya está Ya vuelve a estar chill ¡Wow! Es una de las mejores animaciones Que he visto ¿Y esto qué es? Esto está sacadísimo De contexto Está pasando cosas muy raras aquí Pero nada La animación ya ha terminado ¿A vosotros qué os ha parecido? Dejarlo en los comentarios Suscribiros si os ha gustado el vídeo Y aquí tenéis otros Que puede que os interesen ¡Chao!